Me gusta preparar mis propios colores y en esto utilizo la milenaria técnica de la temperatura del huevo. Mezclo el pigmento con el mortero de vidrio y así logro una pasta de color a la que le agrego la yema de huevo solamente. Voy trabajando y diluyendo con agua en capas sucesivas el color así obtenido y en esta forma se logra un matiz mucho más saturado y rico. Al preparar uno mismo sus colores nos llega a conocer más íntimamente y luego sabe mucho más cómo se comportan y cómo se pueden aplicar mejor y cómo se pueden controlar más los resultados finales. Me gusta mucho esta técnica que permite una superficie bellamente mate y al mismo tiempo muy luminosa. Que llamamos el Ilimani. Esta exposición que recuerdo con mucho afecto coincidió con la beca que el Instituto de Cultura Hispánica me otorgó en 1959. Así fue como vine a Europa a estudiar en la Academia de San Fernando en Madrid. Al terminar la beca vine a Londres donde me volví a reunir con Marcela Villegas y nos casamos un poco después. Al volver de nuestra Runa de Miel nos encontramos viviendo en esta maravillosa ciudad que atravesaba su mejor periodo. Fue la de Lepel Epoch de Londres. Tuvimos mucha suerte en comenzar nuestra vida juntos en ese periodo cuando los Beatles y Mary Quant estaban creando un espíritu alegre, muy activo, y con una ciudad que se iba convirtiendo en un gran centro de las artes y donde venían artistas de renombre de otras partes del mundo a exponer o participar de este momento tan interesante. Por entonces yo trabajaba el tema de los pubs, las famosas tabernas de Londres, y también el tema del cityscape, como se dice en inglés, al paisaje urbano. Y en ese tiempo trabajé las chimeneas tan singulares con estos techos de Londres que son tan extraños y tan interesantes. Y también hice algunos retratos. Estos fueron los temas de primera exposición en Londres y la primera también que hice fuera de Bolivia. Después de seis años de vida en Europa decidimos visitar Bolivia y fuimos por un mes. En esta ocasión me impresionó mucho volver a ver el paisaje de mi niñez a la luz de los 4 mil metros. Este viaje me llevó eventualmente a trabajar sobre el mundo andino y encontrar en las figuras y el altiplano un tema extraordinario en el que me encontré como artista. Descubrí poco a poco la relación espiritual del hombre americano, el indígena, con la tierra. Fui profundizando este tema y me di cuenta que estaba pintando la madre tierra, la Pachamama, como la llamamos en Bolivia, y esto me llevó a sentir que el indígena es un ecólogo espiritual. Exploré el tema en todas las formas posibles, con tondos, trípticos, con espacios de oro y de plata, buscando nuevas formas como poder expresar este enorme hallazgo. En 1973 se hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno de París, con el título de Pintura de Contemporáneos Bolivianos. En esta exposición se eligió una de las obras que mandé allí, mi cuadro Mujeres y Tierra, para ilustrar el afiche de la exposición. Y cuando llegué a París, vi mi cuadro en toda la ciudad y sentí gran emoción. Era como el espaldarazo que me dio ese gran Centro Mundial de las Artes. Exhibí este tema en Nueva York y el catálogo de esta exposición fue al Japón, donde una galería de Osaka me invitó a exhibir en 1982. Fue un encuentro muy interesante y muy importante para mí. La cultura japonesa es muy refinada y los japoneses comprendieron mi obra con una curiosa capacidad y sensibilidad. Encontré que hay mucho de común entre la cultura japonesa y la andina. Y un japonés que había viajado por el Ande me decía, somos la misma gente. Me invitaron varias veces a exponer y a la fecha he tenido 16 exposiciones en ese país. En uno de los regresos a Bolivia, que felizmente se fueron haciendo cada vez más frecuentes, y en una ocasión en que fuimos por tierra desde el Perú, pasamos a ver Machu Picchu, naturalmente desde el Cusco. Fue en este viaje cuando vi Machu Picchu en vivo, como quien dice, y quedé muy impresionado. Encontré en la ciudadela Inca, un sitio misterioso, bello y místico. Y allí produje 30 dibujos que traje luego a mi estudio en Londres, y con ellos trabajé en este tema por un largo tiempo. Volví a Bolivia en una oportunidad reciente, llevando una de mis obras, Puerta del Silencio. En esta ocasión, mi sobrino, que lleva el mismo nombre que yo, me dijo con gran intuición y también mucho acierto, que él sabía dónde estaba el siguiente paso en mi pintura. Fuimos así a la isla del Sol, en el lago Titicaca, y fuimos como peregrinos a ese sitio maravilloso y único. Encontramos en la isla un sitio saco, no solamente para los incas y para la gente que vivió antes de los incas, sino para el indígena actual. Es, indudablemente, una isla sagrada. En la isla del Sol pude hacer 30 dibujos, los que me llevaron a hacer una serie sobre el tema que después exhibí en París, con el título de Los Andres Sagrados. Fue una exposición muy bien recibida, una ocasión muy feliz en mi vida, de ver acogido otra vez por la gran ciudad de París. Durante mi más reciente retorno a Bolivia, el Museo Nacional me invitó a exponer allí. Me di cuenta que en La Paz tenía mi obra suficiente entre los cuadros de colecciones públicas y privadas como para ilustrar todos los capítulos de mi obra. Y así tuve el gran gusto de lograr una retrospectiva, completándola con siete cuadros que me ligaron de Londres, de la obra más reciente. El Museo Nacional es un edificio hermoso de la Colonia, el mejor de todos, si hacemos la excepción de la Casa de la Moneda en Potosí. Me sentí muy emocionado de ver mi obra colgada en las tareas de este bello edificio. Al mismo tiempo, al hacer una exposición de esta naturaleza, vi mi obra, mi pasado. Y fue una reflexión de cómo uno va cambiando en la vida y cómo va cambiando también de puntos de vista. Y cómo me fui encontrando, cómo fui profundizando en mi pintura. Me sentí muy emocionado en la forma en que mi exposición fue recibida en La Paz, en el público boliviano. Y sobre todo, la emoción con que sentí al exponer una retrospectiva en mi ciudad natal. Después de la retrospectiva, fui a trabajar a Silyustani y encontré en Silyustani un mundo remoto, pre-inca y fascinante. Hice varios dibujos en este sitio maravilloso y estos están ahora en la pared principal del estudio. Los contemplo a diario y se han convertido así en la semilla señora reciente. Silyustani Gracias.